Es un comportamiento que no se puede perdonar tampoco, más allá de que Howard Webb llegó muy bien para mediar y tranquilizar un poquito a Mourinho. ¿Saben por qué? Porque lo que sucedió después y lo que contaba Camila después en el aeropuerto es imperdonable. Es algo, insisto, que UEFA debe sancionar sí o sí. Y el principal sancionado tiene que ser José Mourinho. Volvamos entonces al tema y vamos en torno también, y quiero abrir un espacio para el tema de la licencia de clubes, porque mucho se ha hablado en las últimas horas de ese tema de licencia de clubes. ¿Es un paso a la profesionalización del fútbol? Estamos de acuerdo todos que sí. ¿Qué es necesario? Estamos de acuerdo todos que sí. ¿Cómo se van a beneficiar los clubes de la licencia? Porque son ellos los que tienen que cumplir requisitos. Claro, ajustándose todos, de los campos de juego hasta la forma administrativa de manejo de planillas y afines a la normativa de FIFA, porque es FIFA la que exige los condicionamientos para tener el logro de esa licencia. Pero ojo, estoy casi seguro que en El Salvador esto va a ser paulatino todavía. O sea, no existe el nivel de inversión como para... Bueno, veamos que hemos pasado casi un año casi sin partidos nocturnos porque no están aprobadas las iluminaciones y otros estadios no las tienen. Veamos, por ejemplo, que piden capacidad mínima de estadios de 8.000 personas, lo cual para nuestro país es un poquito un despropósito, ¿verdad? ¿Qué sé yo? En Surután si hiciéramos crecer el estadio Sergio Torres, 8.000 personas, tenemos que pedir prestada gente a Santa Elena y todo para llenarlo. O sea, según se acople todo esto con la realidad, San Miguel y Santa Ana son otra historia. Pero poco a poco hay que ir llegando a ello. Mira, la pregunta que vos haces, la verdad, es una pregunta muy interesante porque sí son los equipos los que tienen que dar pasos para que les den esa licencia. Y probablemente eso es algo que muchos se cuestionen, muchos directivos se cuestionen. ¿En qué voy a terminar ganando yo? Porque lo van a ver como un gasto. Aunque, claro, para ser una liga profesional tenés que tener clubes, no equipos, clubes. Ahora, ahí va a depender cómo el directivo haga la gestión de todos estos estadios, de todos los requisitos que le piden, como para que la gente puedan tener socios. Para mejorar. O sea, para mejorar y que ellos puedan ver un rédito, una ganancia. No es que no lo quieran, no es que no lo puedan hacer. Esa parte de los clubes no es que no lo puedan hacer. Lo que pasa es que no lo quieren hacer. ¿Ok? Estamos de acuerdo con eso. ¿Ustedes creen que no será un beneficio para un equipo tener una sub-17? ¿Ustedes creen que no será beneficio para un equipo tener una sub-15? ¿Ustedes creen que no será beneficio el tener una sub-10, sub-8, sub-7? Hoy hablábamos con Roberto de uno de los mejores ejemplos que existe en nuestro continente, ni siquiera estoy diciendo Europa, en nuestro continente, en un país, en un país, que recientemente ha ido a los mundiales y que quizá no le había ido bien, y que en el mundial anterior nos hizo sonreír, que lastimosamente se quedó fuera en la fase de grupos, pero que nos gustó tanto cómo jugó y nosotros decíamos, cómo quiero que esté en la siguiente fase de esta selección. Estoy hablando de Ecuador y el equipo que mejor representa lo que tiene que hacer un equipo de fútbol, o un club de fútbol, que son clubes de fútbol, es independiente del Valle. Va a los lugares a buscar niños, los recluta siendo niños, los desarrolla, los va llevando durante varias categorías hasta llegar al fútbol mayor, y con 18, 19 años ya tienen más de 50 partidos encima, ¿y qué pasa? Los ven los equipos europeos, dice, yo me lo llevo. Claro. Vos te, pero... A ver, Nelson. ¿Y cómo subsisten? Hoy lo hablábamos, claro. ¿Cómo subsisten? Pues de esa venta de jugadores. Claro. Pero hay, lo que pasa es que son un montón de detallitos, ¿no? Y hablábamos también de los principales exportadores, de futbolistas. Claro. Como Argentina y como Brasil. Pero, o sea... Pero ponía el ejemplo de Ecuador porque... Sí. Porque tiene menos infraestructura que a mí. Porque no tiene la infraestructura que tienen los demás. Exacto. Incluso Uruguay. Incluso Uruguay. Exactamente. Ni tienen la historia ni nada. Por los países. Pero, o sea, yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere verse. ¿Estamos de acuerdo? Cómo son las cosas, hermano. O sea, yo creo que es muy fácil lo que vos venís diciendo y lo que se está diciendo. Ojo, que no es de ahora. Ojo, que no es de ahora. Se ha dicho siempre, se ha pedido siempre. Yo creo que, o sea, llega un momento en que tenés que profesionalizarte o tenés que modernizarte o tenés, lo voy a poner más claro, o tenés que entender un poco lo que es la tecnología porque si no te quedás afuera. O sea, así de fácil. Y entonces, eso tropicalizado al fútbol. ¿Cómo nos va a querer entender? O sea, a ver, lo hablábamos, la inversión, el gasto, gasto. Esa palabra suena tan fea, gasto. Hay una gran diferencia entre una inversión y un gasto. Y un gasto. Además, desde la teoría son cosas diferentes. Exactamente. Entonces, yo creo que hasta deberíamos de quitarla de lo que es el idioma fútbol. ¿Me entendés? Y hablar de, cuando hablamos de los clubes, eso es decir, no, gasto, no. Sino que la inversión que van a hacer es esto. Y con esta licencia y con todo lo que se está generando, ¿cómo? O sea, no creo yo que haya alguien que no pueda entender que definitivamente es una inversión que te va a dar algo más, que te va a dar algo que en este momento no tenés. Y si te suma, porque si te suma, y estoy hablando de manera económica, ¿cómo no lo va a querer? Porque aquí la inversión es simplemente algo que influye directamente en tu producción. Correcto. Algo que está ligado directamente a tu producción. Y en este caso, el crear jugadores, el desarrollar jugadores, el vender jugadores. Todo ese tipo de cosas que están directamente ligados a tu operación, es una inversión. Llega un momento y yo te voy a decir una cosa, si me vas a decir, este está loco. Llega un momento que había un montón de escuelitas de fútbol que sacaban chicos y los vendían. Dale. Sí, es cierto. ¿O no? Es cierto. Y entonces, ¿por qué no lo pueden hacer los equipos? Primero convertirse en clubes, y después tener visiones menores, invertir. Sí, lo hace todo el mundo. O sea, yo no entiendo, porque lo hace todo el mundo y nosotros no lo podemos hacer. Lo que yo siento es que en este plan de tapar agujeros que se está trabajando en el fútbol nacional, casi que habría que tener o un cambio de mentalidad de 180 grados de nuestros dirigentes, o cambio de dirigentes. Porque la inversión a mediano plazo no está contemplada en nuestro fútbol. O digamos bien, a mediano plazo no está contemplada. Está a inmediato plazo. O sea, pongo tanto para tratar de recuperar tanto. Pero lo que te puede dar un joven a posteriori de 15, 16 años, jugando y ganando minutos en sub-17, jugando contra otros niños, eso está representando a un club que también está en primera división. Sus frutos, obviamente, lo vas a ver dentro de 4 o 5 años. Voy a dejar algo claro, y para no confundir términos, voy a dejar algo bien claro. No estamos diciendo que dentro de la licencia de la federación, que está proponiendo la federación, que es una licencia al final que se hace en todo el mundo, no estamos diciendo que es requisito ser un club, estamos diciendo que para su bien deberían ser un club. Pero no estamos diciendo que en la licencia y en los requisitos está que tienen que ser un club. No, 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 no. Estamos hablando de cuestiones que se deben hacer para seguir creciendo y profesionalizando el deporte. Dentro de la licencia están otras cosas. No está el requisito de tengo que ser un club y tengo que tener eso. No es eso. No estamos diciendo eso. No, porque tampoco es de la noche a la mañana. Correcto, porque no se hace de la noche a la mañana. No, no, es dificilísimo. Pero estamos yendo hacia ese punto, porque ese punto es importante. Y porque lo tienen que hacer si quieren que las cosas mejoren, pues. Sí, terminales. ¿Sabés por qué Nelson lo tienen que hacer? Hace mucho tiempo que vienen hablando de esto. Hace tiempo que vengo hablando de esto. ¿Y saben por qué? Porque todo se va a desembocar en una selección nacional. Porque cuando vos trabajás con chicos, término medio, hasta los 12 años, después viene, eso es infanto juvenil, después viene el juvenil. Infanto juvenil de 5 a 12 años. De 12, 17, 18 años es fútbol juvenil. Pero en el infanto juvenil lo que tienen que hacer es campeonatos nacionales. Con fútbol sala. O sea, así tiene la técnica. A pasar por categorías menores que son los juveniles. Ahí ya vienen con una técnica. Y acá se depura, porque se contratan entrenadores que ya pasan a otro nivel. No es tan difícil, lo vengo explicando hace 20 años acá. No tengo 12, pero hace rato lo vengo explicando. No entienden. Cuando van a hacer un campeonato, como ahora, el de su 13, su 15, su 17, ¿y los de abajo? Entonces, cuando vos criás de abajo, pasás por arriba, y a lo último vas a desembocar en selecciones nacionales, es porque esto ya tiene un juego, como dice Dani, una competencia, un campeonato nacional. No es tan difícil. Pregúntelo, podemos ayudar. Pero salgan a buscarlo y copien los modelos. Porque si no, este modelo que ustedes tienen, no va a pasar nada. Disculpame, esto se viene hablando desde el año 1969, se viene hablando, este mismo tema. O sea, te pongo un contexto en la historia. Imagínate que los que comenzaron a hablar del tema, nos han pasado la información y seguimos hablando del tema. Exactamente. Nosotros que recién llegamos con la Camila a esto, ustedes que tienen más tiempo de estar aquí, vienen hablando desde hace mucho tiempo. Nosotros que acabamos de llegar, ya llevamos los 5, 6 años de los que estamos acá y seguimos hablando de lo mismo. Escuchando la misma campanada. Y entonces, te quiero poner un caso de éxito que se dio espontáneamente en el salón, porque no fue planificado. Antes existían torneos de fútbol colegiales. Claro, claro. Eran muy buenos. Cada colegio de todo el país participaba y tenía la oportunidad de irse eliminando. Externado San José, Líxia Salvadreña, Linframi, Santa Cecilia. Un año, no sé si vos te acordás, si fue en 97, 98, quedó campeón en el Instituto Nacional de Jocoro. Y el Instituto Nacional de Jocoro tuvo la oportunidad de ir a representar como campeón a El Salvador en el Centroamericano de colegiales. Y ganó el Centroamericano de colegiales en Costa Rica. Esa es la génesis del equipo de primera división que hoy conocemos como Jocoro. Por cierto, solo como... O sea, una generación muy buena de futbolistas jóvenes. Para hacer un paréntesis, y quiero quedarme en ese tema de la parte estudiantil, porque yo tengo un pensamiento en torno a eso, rapidito. Se pidieron, ¿sí? La primera división pidió una prórroga de 15 días para presentar precisamente el cumplimiento de los requisitos... De los requisitos para la licencia. Para la licencia de clubes. Aún no está autorizada, ¿sí? Pero se ha pedido 15 días de prórroga, ¿ok? Volviendo al tema. Paréntesis. Con el ánimo de aportar, ¿no? Sí, con el ánimo... No estaría mal que se le pueda, tal vez, dar una prórroga... No, claro, claro. Ah, no, porque se acomode. A eso me refiero. Para tener un buen cumplimiento. No, no, pero para tener un buen cumplimiento. Está muy bien, está muy bien. No, porque yo lo expongo, porque después no vayan a salir. No, nadie apura nada. No, por eso. No, por eso es que después no vayan a salir. No, no hay prórroga. ¿Entendés? O sea, sea simple. Y se lo pidieron. Y bueno, también ayudemos. O sea, si vos querés, ¿no? O sea, querés que esto llegue a buen término, digo por las dudas, ¿no? A la gente, a quien corresponda y que tenga que dar esa autorización, ¿no? Y piénselo y también ayudemos un poco. Ayuden un poco a los equipos, ¿no? Para que... O sea, y dale. Si no querés, no, 15 días no. Te doy 10. Bueno, dale. Listo. Pero dale un poquito también. Sí, para que se hagan las cosas bien. Para que se hagan las cosas bien. Yo creo que es prudente, pero que se comprometan a que esos 15 días se vea algo bien hecho. O sea, no algo que te hubieras entregado el día que tocaba. Que van a trabajar, no a tapar goteas. Me dice alguien acá, y es cierto, y está contemplado precisamente en la legislación, en nuestro país los responsables del desarrollo del fútbol de 9 a 17 años son las alfas. ¿Cuántos jugadores ha sacado las alfas? ¿Están trabajando las alfas? Pregunto, porque no lo sabemos. Yo tengo la misma pregunta. ¿Cuánto se le invierte a las alfas? No, 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 no. No, no, no viene por ahí. No, no, no. No va por ahí. No va por ahí. No, yo sé, pues, pero... No va por la inversión. De la responsabilidad que tienen que tener de promover gente y, obviamente, no lo están haciendo. ¿Por qué? Ese es el detalle. Claro, pero es que la inversión no solo es dinero, es, o sea, trabajo, tiempo, esfuerzo. No, por eso. Pero el detalle es del lado de las alfas. Como son la mayor cantidad, apoyar con votos en la elección del comité ejecutivo de la federación. Pero por eso es que tienen que cambiar algunos estatutos. Tienen que cambiar, inclusive, yo te diría, y Marinero lo dijo en algún momento. Ahí metieron el dedo en la llaga. Sí. En algún momento, dijo Marinero, probablemente lo de las alfas... Claro, él lo dijo. Es cierto, él lo dijo. Marinero, el presidente de la Comisión Popularizadora, probablemente sea cambiado por otro organismo que sí... ¿Cuánto tiempo tienen las alfas? ¿Se recordarán ustedes? Por lo menos lo que va del siglo, ¿no? Porque sí tiene bastante tiempo, ¿no? Sí, yo no recuerdo. ¿Vos, Dani, cuando estabas como dirigente? Si sacáramos... ¿Estabas como dirigente cuando estabas? No. Imagínense ustedes que las alfas, por año, por año, por año desarrollaran un jugador por cada departamento, tendríamos 14 jugadores, ¿no? Más o menos. Sí, 14 jugadores, decís, algo estamos generando, pero que saquemos un jugador cada tres, cinco años, nada va. Algo no estamos haciendo bien, creo. Porque talento, todo lo que viene lo reconoce. Pero siempre lo hablábamos nosotros, yo siempre te decía que... No, por eso. Pero digo, talento hay. Sí, está mal conformada. Y déjame explicar, mirá. Y rapidito, profe, te voy a ir al corte, dale. Rápido. ¿Viste esta janchita que tenemos acá? Si la ponemos en el barrio de Roberto, pongo una ahí, y me cruzo a las diez cuadras, pongo otra en el lado de Dani. Y después pongo una del lado tuyo, y a las cuatro... Nosotros jugamos un campeonato acá. Y jugamos de chiquito, sábado así nos vamos a intercambar. Y vamos empezando a jugar. No es tan difícil. Juegan todas las colonias, participan las colonias, y cuando van al otro paso, que es la categoría menores de los clubes, estos chicos ya tienen una técnica, porque jugaron campeonatos de cinco, seis, siete, ocho. ¿Me entendés, Nelson? No es tan difícil. Hay que poner las canchitas en las colonias y jugar. Para no ir a los colegios, Dani. No hay problema. Ese proyecto hace cincuenta años se llamaba Una Cancha por Semana. Ahí está. Yo no sabía, Roberto, no sabía. No, te lo cuento, te lo cuento. Hace cincuenta años que te dijeron. Había un presidente que... Dale rapidito, tengo que sacar el corte. Pero hace muchos años. Dale, dale. Si empiezo no termino más. Y quedémonos con eso, quedémonos con esa idea. Cuando regresemos, porque ya prácticamente se nos está terminando el tiempo, porque hay que ir a cadena a las ocho. El tema es hermoso. Es un tema que no nos va a alcanzar para hoy, pero tenemos que concluirlo. Vamos a la pausa. Volvemos acá en la polémica.